Por todo eso ha habido en la racanería Synology, en sus interfaces de red en la gama de NAS no industriales. Hoy vamos a poner nuestro NAS compatible con una red de 2,5G. Bueno, pues otra vez más por aquí y espero que esto resulte tan interesante como me ha resultado a mí. Mirad, si os enseño un poco, este es mi equipo, ¿no? Como lo tengo montado, ¿no? El NAS está debajo en una estantería, no se ve. Pero en este caso, pues bueno, veis aquí, aquí tengo, este es un router cuna de 2,5G, ¿vale? Un switch, perdón. Esto hace que mi red sea 2,5G, es decir, mi red en mi casa no es Cernet, la red de Cernet es la que sale de aquí, que como veis hay poquitas cosas enchufadas. Bueno, pues de este switch resulta de que tengo conexión 2,5G a este mini PC que trae una boca nativa, ¿vale? Y al Mac Mini que está puesto con este adaptador de 2,5G que funciona perfectamente. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Que cuando tengo que conectar el NAS, el NAS tiene una boca Cernet, ¿vale? ¿Por qué? Pues por lo que hemos comentado antes, por la simple racanería de Synology. Y mirad, si nos metemos en la página de mi NAS, ¿vale? Es un NAS que está por encima de los 1.000€ solamente sin disco, o sea, con lo cual ya no es una gama de entrada, ¿vale? Resulta de que si yo bajo un poco, ¿vale? Dice puertos externos, 4 puertos gigabit Ethernet, ¿vale? ¿Esto a qué es debido? Pues esto es debido a que Synology, como hemos dicho, es totalmente racaná en todas sus conexiones. Es decir, si quieres montar un volumen con sus discos M2, ¿vale? Y sus discos M2 pues tienen un problema de que valen un pastizal, ¿vale? Valen más de 400€, prácticamente valen a euro por giga, ¿vale? Porque además no son ni teras, es giga, ¿vale? Entonces, bueno, la verdad que es imposible e inviable de hacerlo así, por lo menos económicamente, ¿vale? Sé que hay componentes del grupo de Synology que lo tienen puesto así, pero para mí es totalmente inviable y para una casa que no sea, una casa doméstica que no sea algo industrial, es totalmente inviable. Bueno, resulta de que, claro, yo pasaba archivos desde el mini PC al NAS, el mini PC estaba con Progmox, ahora está con Unraid, ¿vale? Y iba a tope de velocidad, iba a todo lo que daba la red, ¿vale? Pero sin embargo, el equipo que más almacenamiento tiene, ¿vale? Que es su función, que es el NAS, pues resulta que estaba con velocidad Ethernet, ¿vale? Por lo que las transferencias de grandes volúmenes, ¿vale? De ISOs de Linux y este tipo de cosas, pues se hacían un poco eternas, ¿vale? Aunque, por otro lado, también descargaba directamente en el NAS, pero me pasaba de que, por ejemplo, cuando estaba, que lo veremos después, ¿no? Cuando, por ejemplo, me voy a la página de Ubuntu y me descargo una ISO, si la quiero pasar al NAS, la quiero subir al NAS, pues tardaba una barbaridad. Son 6 GB y a velocidad Ethernet, pues tardaba bastante. Entonces, pues bueno, si ya nos vamos a una ISO que sea más grande, que sean 10, 12, 15 GB o incluso vídeos en bruto, pues nos cuesta muchísimo más y con velocidad Ethernet incluso no se puede ni trabajar. ¿Vale? Entonces, pues bueno, veía que la conexión estaba bastante coja, ¿vale? Y no tengo, digamos, tanto, tan previsto, ¿vale? Ahora mismo el tema de pasarme a un 10G, ¿vale? En una casa, en un entorno doméstico, no termino de verlo, ¿vale? Pero sí es verdad que ya, mientras que Synology se queda en estos puertos Ethernet y Gabilla Ethernet, ¿vale? Otras marcas como Terramaster, como Asustor, están partiendo de origen en puertos de 2,5G e incluso depende del modelo de NAS que escojas, ¿vale? Directamente se van a los puertos 10G, ¿vale? Entonces, pues bueno, este es el switch, perdona, que tengo yo, ¿vale? Que son 5 bocas, como veis, de 2,5G, ¿vale? Bueno, deciros que en principio es un poco caro, ¿vale? Son ciento y pico de euros, aunque en Amazon tenéis un montón de opciones. Y yo en mi caso lo cogí por Wallapop a 50 euros, hace ya más de un año, perdonad. Entonces, pues bueno, la verdad que deciros que me ha ido bastante bien y no he tenido ningún problema con él. La otra opción que tenía, ¿vale? Para adaptar el NAS a una red 2,5G o 10G es la solución oficial de Synology, ¿vale? Esta es la más económica. Y por más económica, perdonadme que pongo un poco de comillas, ¿vale? Porque para Synology en lo económico significa que un adaptador de Ethernet a 2,5G o a 10G, de manera oficial, eso sí, ¿vale? Y no en todos los NAS es soportado, es decir, gama 224, gama 423 es inviable, ¿vale? No tienen opción de expansión, ¿vale? En el mío sí. Pues 148,83 más gastos de envío porque, claro, los gastos de envío son superiores, son gratuitos cuando son superiores a 200 euros. Cosas que, bueno, sigo sin entenderlo, ¿vale? Además, si nos vamos a Amazon, ¿vale? Entonces, aparte de que vale mucho más caro, vale 15 euros más, resulta de que te vas a la parte de los comentarios y lees comentarios que a mí no me transmiten ninguna tranquilidad, ¿vale? Por ejemplo, no me suelo fiar mucho de los comentarios, pero sí es verdad que sí los leo porque hay veces que te dan solución, ¿vale? Es decir, aquí pues hay otro usuario que se vuelve a quejar de lo mismo de siempre, ¿no? De que Synology está solamente en sus productos, yendo hacia sus productos y aquí otro que me dice, de repente, para su óptima configuración requiere bajarse los drivers de Aquaris, el chip que usa. Que extrañamente no nos proporciona la propia Synology, sino que te manda una web que, por lo que el controlador que ofrece en Synology en sí está anticuado, ¿vale? Me parece una auténtica barbaridad esto, o sea, es decir, te gastas 160 euros, 170 euros con los gastos de envío y resulta que te mandan un producto que después te mandan actualizar a una página. No sé qué hay de cierto en esto, porque ni lo tengo ni lo he probado, pero sí es verdad que si es así me parece una auténtica chapuza, ¿vale? Entonces, pues bueno. Y nada, la verdad, por lo demás me parece una acción muy cara porque el idéntico chipset lo encontramos en tarjeta que vale la mitad o menos y dan el mismo rendimiento. He comprobado un caso real. Aquí es cierto que yo he intentado de buscar algo, pero no he encontrado nada. Entonces, pues bueno. Ahora lo que vamos a hacer es, nada, bueno, pues investigar un poco, ¿no? Es decir, yo por ejemplo quería adaptar mi NAS, que tenía un cuello de botella y la velocidad de transferencia. Y bueno, tenemos un compañero en el grupo, mi amigo Pepe, Pepe Betty, que resulta que él tenía un USB de la marca StarTech para su QNAP adaptado a 2,5. Y la verdad que le había ido muy bien. Lo que pasa que, bueno, mirando, pues es verdad que se iba a unos 70 y entre 70 y 140 yo miría más el oficial que uno adaptado. ¿Vale? Entonces, empecé mirando unas cositas y, bueno, compré en Aliexpress, compré algunos de 5 euros, ¿vale? Que decían que traía el mismo chip que el de mi compañero, en este caso. Que realidad es lo importante, es decir, que traiga el chip. En este caso, un chip Realtek, ¿vale? Desde el 81, 52 en adelante. Y resulta de que, bueno, pues me llegaron, los probé, pero no había manera de echarlo a andar. Es decir, cogían, pero se calentaban a los 5 minutos, se paraban, el NAS caía, tenías que reiniciarlo. La verdad que no fue una experiencia agradable. Y el otro día investigando, pues dije, oye, no me gusta desmontar las cosas de como las tengo, ¿vale? Pero antes de pedir uno y probar, pues cogí y desmonté el adaptador del Mac Mini, ¿vale? El de 2,5G del Mac Mini y me fui a esta página, ¿vale? A este repositorio, ¿vale? Y desde aquí instalé estos adaptadores, ¿vale? En este caso deciros que este adaptador tiene el chip RTL8156. Con lo cual, en teoría, debería de valer, ¿vale? Pero, bueno, no me voy a adelantar, es este, ¿vale? Y os dejaré el enlace en la página de los comentarios. Y, bueno, lo que vamos a hacer es empezar el procedimiento tal y como yo lo hice. Bueno, los primeros pasos es saber, como hicimos en el vídeo de WireGuard, qué CPU tiene nuestro Synology en sí, ¿vale? ¿Para qué? Para elegir la versión correcta del driver que tenemos que tener, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo me vendría aquí a la página, ¿vale? Que os lo dejaré, como siempre, en los comentarios del vídeo. Y aquí me bajo hasta mi dispositivo en sí. Es decir, yo cojo la serie 21 y me veo que el 1621 Plus lleva un Ryzen y que la versión en la arquitectura es en la V1000, ¿vale? Entonces, después, ¿qué hacemos? Nos vamos a este repositorio de GitHub y nos vendríamos aquí a releases. ¿Vale? Dentro de releases, lo que tenemos que hacer es abrir este apartado de assets y coger la versión de nuestro procesador y de nuestro sistema operativo. Como veis, este usuario lo tiene todo muy bien estructurado porque tiene desde las 6.2, o sea, cosas que ya incluso vamos a decir que podemos considerar la obsoleta en unas de la gama Plus, ¿vale? Porque ya los NAS de la gama Plus, si no estás en 7.1 o en 7.2 incluso con los agujeros de seguridad que ha tenido Synology, deberías de estar por ahí. ¿Vale? Entonces, yo me vendría aquí, me vendría a este que es mi versión, es decir, la V1000 y la versión 7.2 para SPK, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo pulsamos y lo descargamos. Yo ya lo tengo descargado, ¿vale? No lo voy a proceder a descargar, ¿vale? Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues mirad, luego lo que tenemos que hacer es habilitar el tema de SSH. ¿Por qué? Pues porque tenemos que meter una línea de código después a través de terminal, ¿vale? Entonces, para habilitar este acceso por SSH, como ya hemos hecho en otros vídeos, yo me vendría a DSM, panel de control, terminal SNMP y aquí este check tiene que estar activado. El puerto, pues el que queréis por defecto, ¿vale? Y después, una vez que lo tengáis, lo pulsáis en aplicar. Entonces, una vez que ya lo tengamos así, ¿vale? Podemos cerrar por aquí y tenemos que seguir el siguiente paso. Lo que tenemos que hacer es irnos al centro de paquete y pulsar en instalación manual. Cuando pulsemos en instalación manual, ¿vale? Nos va a salir que nos vayamos a buscar el archivo que queremos instalar. Lo que queremos instalar es el driver que nos hemos bajado desde este repositorio de GitHub, ¿vale? Entonces, le damos a examinar. Yo me vendré aquí, que lo tengo aquí, y le diré, oye, es este, cógelo, ¿vale? Que es el modelo, como ya he dicho, que es el de mi arquitectura. Le daré a cargar y le pulsaré en siguiente. Lo carga, ¿vale? Me avisa de que no es de Synology, sino que es de un tercero, con lo cual la responsabilidad sobre lo que pase es mía. Con lo cual yo, bueno, no pasa nada, le doy en aceptar. Y le daré a finalizado. Cuando le das a finalizado, se pone a instalarlo. Y nos va a dar un error. Nos dice que no es compatible. ¿Por qué? No lo sé, ¿vale? Pero si leemos las instrucciones de repositorios de GitHub, lo que tenemos que hacer es entrar a nuestro NAS por terminal. Y una vez que entremos, tenemos que ejecutar una línea de comandos. Así que vamos a verlo. Bueno, ¿cómo accedemos a través del terminal? Si estamos en Mac, pues simplemente abrimos una ventana de terminal. Y si estamos en Windows, lo que tenemos que hacer es irnos a las opciones de Windows. En el buscador ponemos CMD y pulsamos Intro. Y nos saldrá en la consola de, digamos, la pantalla de terminal, ¿vale? Entonces, para ello, ¿qué tenemos que hacer para acceder por SSH? Pues ponemos el comando SSH, el nombre de nuestro usuario del NAS, arroba la dirección IP del NAS, ¿vale? Guión P y el puerto que hayamos elegido. ¿Vale? Ahora que nos pide nuestra contraseña de acceso al NAS, la ponemos. Aunque no se escriba, sí se está escribiendo, ¿vale? Por seguridad no se muestra. Y una vez que estamos dentro, lo que tenemos que hacer es coger este comando que está aquí, ¿vale? Lo vamos a pegar, os lo voy a dejar de todas maneras en la lista de los comentarios del vídeo. No tengáis problema. Y una vez que lo tengamos, pulsamos Intro. Nos pide de nuevo nuestra contraseña de acceso al NAS, la metemos y aunque no se escriba, se estará metiendo. Ojo a esto, ¿vale? Si no es correcta, nos lo pedirá hasta tres veces de que la metamos de manera correcta. Si no ha llegado a esa tercera vez y no la tenemos de manera correcta, nos echará de este comando, ¿vale? Y nada, lo que tenemos que hacer es simplemente pulsamos, metemos nuestra contraseña, pulsamos en Intro. Y una vez que hayamos pulsado en Intro, lo que tenemos que hacer es directamente, nos vendremos otra vez de nuevo a la ventana de instalación, le daremos a Siguiente y volveremos a proceder a la instalación. Y esta vez nos dejará sin ningún problema instalar este paquete, este driver. Vale, una vez que ya se haya instalado, ¿vale? Si nos venimos aquí a los paquetes que tenemos instalados, debemos de verlo aquí, ¿vale? Que ya está instalado y funcionando. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Mira, esto es lo que hace es que si nos venimos a Panel de Control y le damos a Red, ¿vale? Nos venimos aquí a esta pestaña de Interfaz de Red y nos habilita este LAN 5. Como veis, estas son las cuatro LANs que yo tengo por mis puertos y Gaby de Cernet del router, del NAS Synology, disculpadme, ¿vale? Y esta quinta, que es el dispositivo USB que ya está enchufado en el NAS y al suite de 2,5G. Entonces, a mí este, a principio, me sale como en estas, ¿no? Me sale desconectado. Entonces, lo que he hecho ha sido simplemente lo selecciono, le doy a editar, dentro de editar me vengo a utilizar configuración manual, porque si no, asignará la IP por DHCP. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada reinicio del NAS la IP va a cambiar y perderemos la visibilidad del NAS. Entonces, tenemos que darle una IP manual y, en mi caso, yo le voy a poner la que tenía antes. Os digo que aquí, para las pruebas iniciales, hasta ver si esto era estable o no, tenía puesto otra de acceso, ¿vale? Pero bueno, le configuramos su máscara de subred, su basarela hacia el router y el DNS, ¿vale? Aquí, yo lo tengo puesto en 9000, pero porque estoy simplemente, todavía estoy de pruebas. Por defecto sale este, me parece que sale el valor 1500 determinado. En principio, si no tenéis mucha idea, dejadlo en 1500 que debe funcionar bien, ¿vale? Y le damos a OK. Si está en gris, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es enchufar el USB, enchufarlo al suite de 2,5G y reiniciar el NAS. Y automáticamente, ya tendremos la interfaz disponible en azul y funcionando, ¿vale? Conectando como aparece aquí. Como ya os digo, en principio, ya llevo más de 24 horas, casi 48 con ella puesta. No he tenido ningún incidente, ninguna caída. Y si queremos ver un poco, pues, bueno, oye, ¿y esto qué diferencia me va a dar entre un adaptador Ethernet o un adaptador 2,5G? ¿Tengo mucha ventaja? Pues, bueno, vamos a verlo en este análisis. Bueno, mirad, y aquí lo que vamos a hacer ahora es comprobar la velocidad de transferencia desde lo que es una boca Ethernet normal, como es esta IP que he puesto aquí, ¿vale? Que es la IP del NAS, donde tengo conectado uno de los cables de Ethernet que van a un puerto normal de los integrados, ¿vale? Y aquí la del adaptador de 2,5G, ¿vale? Aquí está el servidor corriendo ya, ¿vale? Si nosotros ejecutamos este comando en una ventana de terminal, nos va a decir que empieza a pasar información y, como veis, la información empieza a pasar a 939 Mbps, es decir, a velocidad gigabit Ethernet, ¿vale? Entonces, si yo ahora ejecuto este comando en la unidad de USB de 2,5G, vais a ver cómo empieza a pasar a 2,35G, ¿vale? Totalmente estable y totalmente sin bajadas de velocidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, porque la velocidad es 2, algo más rápido que la velocidad de Ethernet. Si lo hacemos, esta parte así es más técnica y nos transmite poco, pero si lo hacemos de una manera, digamos, más normal, ¿vale? Más de a pie, por así decirlo, transfiriéndole un archivo, por ejemplo, vamos a ver cómo esta velocidad también es más elevada. Entonces, yo, por ejemplo, lo que haría es que me vendría a mi ventana del navegador del Finder y aquí, como veis, he puesto una carpeta que se llama envío de pruebas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a coger esta ISO de Linux, ¿vale? Se la voy a llevar aquí y voy a pulsar Command para que la corte y la pegue y la soltaré y la veréis cómo va mucho más rápido que la velocidad normal. En apenas 21 segundos, 22, ha pasado de una... del NAS al otro lado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es mucho más rápido. Es decir, si este paso lo hacemos con un archivo, con este mismo archivo, pero por la boca Ethernet, ¿vale? Cosa que aquí no puedo demostrar, pues saldrá mucho más lento, ¿vale? Aproximadamente, si he tardado 20 segundos, pues tardará del orden de un minuto, minuto y medio. Si es un archivo de 6 GB, a lo mejor nos preocupa poco. Si es un archivo de 25 GB, pues nos empieza a preocupar un poco más. Y si es alguna ISO de estas así grandísima que ya traen muchísima calidad y que pueden ser 60 GB, pues imaginaos que es poner el NAS a pasar este archivo y decirle, vale, me voy a tomar un café y ahora vuelvo. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo, que esperemos que llegue pronto. Y muchas gracias por todo. Hasta luego.